Se ordena Santiago Mourning que va a buscar en mitad de cancha La pelota larga de Benítez, arriba va a busquear Intentaba Flores, no puede, gana de buena manera por ese costado Navarrete, viene Navarrete, la apertura es buena y viene Santiago Mourning Carrera izquierdo, el toque abajo, Navarrete Controla, va a retroceder a Díaz, a la marca va a llegar Ciela, Flores a la mitad, por este sector, la viene a buscar Hernández Busca la 5, Hernández, pincha de buena manera a Otarola Bogado, acá está la Guaraní, Bogado y la apertura, carrera izquierda La pelota queda corta, le queda Soruco Centro que venía Al rechazo, cuidado, quedó la pelota ahí Intento Otarola, el remate, golazo Valencia Gol Lo que ha sido este segundo tiempo, tiro de esquina Atención con esta, el centro que viene, primer palo Quedó picando la pelota ahí, gol Hernández Gol De Santiago Mourning, se acabó el partido acá Se acabó el partido acá ¿Quién lo diría? En una pelota Pérdida, la mitad Vendrá el tiro libre, vendrá el tiro libre Oigan, les comento que hay una situación En las gradas, hay una pelea Mira, cuidado, mira, el centro, con esa azul Gol Gol Cariwal Gol Azul de la U, azul de la U, azul de la U, azul de la U Azul de la U, azul de la U, azul de la U El diamante de Talca Apareció para elevarse más que todas Cuando la U estaba sufriendo, lamentando la lesión de Carla Guerrero Apareció la 9, la medallista Panamericana Para meter a su frente Si viene Gress, si viene Gress Peligro para la U, Gress se perfila Le pinta el balón parcialmente Entre dos, recopera Karen Fuentes Quiere salir Fuentes Alón dominado A Edo primero, anticipando Y combina con Isidora Olave Que tiene remate La Chichi Olave El disparo Gol Gol de Colo-Colo Gol Gol de Colo-Colo El remate de Olave Cruzado, ya había probado hace 3 minutos Sorprendida la defensa de la U Tapada Natalia Campos Ve como a la pelota se le mete por abajo Y lo empata con el Colo-Colo En 11 minutos La U, 1 Colo-Colo, 1 Isidora Olave La Chichi en la conquista